¿Qué hay que intervenir los grupos en este punto? Entonces, aunque la aprobamos por medio de urgencia, la conciencia informativa, quiere decir que el voto se mantiene, pues se aprueba por la realidad. ¿Qué hay que intervenir los grupos en este punto? ¿Qué hay que intervenir los grupos en este punto? ¿Qué hay que intervenir los grupos en este punto? ¿Hay una presidencia de mesa? ¿Hay permiso? Vamos a ver, señores consejeros, todos pertenecemos a un municipio. Cuando un concejal se levanta de un pleno, es lógico que le tira permiso al presidente del consejo o alcalde que se ausenta, o pide el 20 o 5 minutos por un receso o pide 5 minutos por lo que sea. ¿Es así o no? ¿Qué hay que intervenir? ¿Es una cuestión de cortesía? ¿Qué 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 cortesía? Gracias.